Hola que tal amigos como están saludos a todos bienvenidos sean a un episodio más aquí en Metrolis espero que se encuentren de lo mejor bienvenidos sean a un nuevo vídeo que grabamos con todo gusto para todos y cada uno de ustedes mi nombre es Eduardo te doy la bienvenida a un vídeo más en este pues en este día no estamos grabando este vídeo el día de hoy miércoles 26 de junio del presente año 2024 esperando claramente que estés de lo mejor y el día de hoy pues bueno volvemos a la carga con una nueva reseña y en esta ocasión pues ya hacía falta algo de muy buen heavy metal para todos nosotros y lo hacemos gracias a el nuevo lanzamiento de lucifer's hammer que pues bueno está de gala presentando este nuevo lanzamiento y cuarto título en su discografía musical antes de iniciar concretamente con lo que es la reseña del día de hoy pues bueno te hago la atenta invitación a que te suscribas aquí en metrolis dejes tu valioso like comentes compartas si te gusta el vídeo y todo esto pues bueno agradeceré mucho tu apoyo en la parte de abajo y bien vamos a entrar en contexto amigos míos el día de hoy nos toca hablar de latinoamérica nos toca hablar de esto que es como bien lo dije lucifer's hammer una banda que nace en santiago de chile por ahí en el año 2012 bajo la tendencia bajo la armonía y bajo la tutela del buen heavy metal clásico por así decirlo la banda está conformada por aves quien está en guitarra y voz acompañado de titan quien está en batería himnos en guitarra y tier en el bajo a lo largo de la discografía de esta banda ya han publicado cuatro materiales de estudio teniendo tres materiales atrás que los respaldan como lo es billón de amens time is dead y the trip tres materiales que creo los han catapultado cada vez a ser una banda reconocida dentro de lo que es el gremio de del heavy metal a tal grado de ya poder hacer me parece una gira recientemente dentro de lo que es colombia etcétera etcétera por ahí alternar con otras bandas en eventos muy importantes y bueno una banda que agarra muy bien el vuelo y bueno vamos a hablar de esta banda porque el 14 de junio se presentó ya lo que es su cuarto material de estudio que lleva por nombre be and exist este trabajo es lanzado por el sello alemán de die and victims productions nosotros ya tuvimos la fortuna de escuchar y es momento de comentar y bien amigos míos vamos a empezar a hablar sobre este nuevo lanzamiento cuáles fueron nuestras impresiones acerca del mismo y cuáles son nuestros nuestros sentimientos hacia este material en un en planos generales pues bueno en lo personal la portada me encantó bastante siento que es una portada muy muy atractiva y siento que este si es un enganche perfecto para empezar a escuchar este material y me gustó empezando por ahí este material cuenta con nueve tracks 38 minutos de duración y pues bueno la verdad es que está muy bueno el material los tengo que decir ya sinceramente y hablando en un panorama general está muy bueno el trabajo está refrescante siento siento que es un heavy metal con tintes contemporáneos pero sin perder esa raíz de lo que es el heavy metal tradicional de lo que es el heavy metal ochentero noventero influenciado podrá decirlo sin sin pelos en la lengua gracias a bandas como iron maiden como dio como saxon como merciful fate como rainbow etcétera etcétera siento que la banda pues más o menos tiene esta esta línea temo de equivocarme que espero que no pero siento que va más o menos por ahí la onda pero claramente agregando su propio estilo su propio sello y haciendo las cosas muy muy bien da gusto creo que poder comentar este tipo de trabajos porque están muy bien hechos no desde la parte compositiva desde la parte de ejecución de instrumentos desde la parte de la de la calidad del material que siento que a lo mejor quizás no podrá ser la mejor ni la más fructífera que podemos escuchar hoy en día pero siento que si es una producción que se que se denota lo que es la calidad musical de cada uno de ellos que denota este crecimiento que lucifer's hammer ha hecho ya continuamente con con su música con su propio sonido su estética la esencia que trae etcétera etcétera y eso se ve reflejado en este nuevo lanzamiento el material pues bueno goza de una muy buena instrumentación estamos hablando de un heavy metal tradicional no te esperes cosas más allá de lo que no te estoy diciendo no heavy metal tradicional eso es lo que vas a escuchar a lo largo de los 38 minutos de duración de este trabajo y como te lo comento la instrumentación es muy muy buena tenemos dos guitarras que hacen un papel impresionante de lo que es el trabajo una guitarra rítmica que pues bueno tiene mucha melodía tiene mucha presencia con muy buenos riffs riffs que son muy melódicos muy marcados riffs que son muy cambiantes también en algunas canciones teniendo un poquito más de poder más de presencia muchísimo más velocidad y esto a la par de la guitarra líder que también va refrescando muy bien las condiciones con los solos de guitarra que son muy armoniosos también muy melódicos a lo mejor entran en unos tempos que a lo mejor no lo no los esperabas pero se agradece gracias al dinamismo de los solos que no son tan técnicos pero se escuchan muy bien se escuchan con muy buena estética se escuchan frescos se escuchan este armoniosos creo que esa es la palabra no y así como este tipo de de arreglos instrumentales que hay en guitarra pues bueno hay muchísimos más que le dan pues mucha vivencia a las canciones y dentro de las mismas la parte vocal es short ads haciendo muy bien su trabajo un estilo vocal muy limpio muy clásico tradicional a lo que es el heavy metal también por ahí tenemos un juego de voces que también se complementa a lo largo del trabajo jugando muy bien con esta con esta estética vocal que también pues bueno es muy muy disfrutable la parte de la batería una batería muy buena no titan es quien se encarga de la batería haciendo muy bien su su chamba su trabajo no es una batería claramente de metal extremo es una batería muy consecuente a lo que es el heavy metal con muy buen golpe de tarola con muy buen golpe de platillos con muy buen golpe de de bombo también y pues bueno va dando este este punch musical a las canciones y sirve de muy buen acompañamiento para que el estruendo y para que la misma canción pues bueno esté se esté este acoginada no de una manera muy muy buena por último lo que es el bajo el short tier en sus líneas de bajo la verdad es que está excelente no le podemos quitar mérito de nada es un bajo muy bueno se esconde por ahí en algunas canciones que no logré apreciar pero sabemos que está presente y manteniéndose a la línea al igual o a la par de lo que son las guitarras todo esto en conjunto hace que el lucifer's hammer esté presentando un disco yo creo que además de fresco yo creo que con mucho espíritu con mucha mucha esencia mucho folclor de alguna manera no creo que este es un un álbum que lo puedo conseguir como considerar como un álbum himno hacia lo que es el heavy metal que todos conocemos el heavy metal que que nos llevó o que nos inició camino en este mundo musical es un heavy metal disfrutable dinámico es un heavy metal muy armonioso melódico es un heavy metal que no no decepciona no defrauda en ningún momento el álbum decae de alguna u otra manera no para para nada siento que al contrario va de menos a más te va enganchando te va este te va atrapando a lo mejor hay algunas canciones que vas a repetir constantemente gracias a lo bueno que están el tiempo de velocidad de las canciones creo que es el idóneo este también la misma velocidad de los instrumentos de las canciones de los ritmos de los parajes musicales que te vas encontrando a lo largo del trabajo pues bueno están exquisitos y creo que no puede envidiarle nada a nadie al final de cuentas es un muy buen lanzamiento siento que si concentra lo que es el buen heavy metal como debe de ser como se como se hace hoy en día también y con este espíritu que te comento enfocado claramente en en la década de los 80s y parte también de los 90 dicho esto amigos míos sin lugar a dudas me parece que el lanzamiento como tal deben de escucharlo si tú eres fan del heavy metal si eres fan de este estilo musical si eres este muy ad hoc a lo que es este este rubro pues bueno aquí tienes una muy buena recomendación y qué mejor hecho desde este lado del charco de aquí de latinoamérica con esto que es lucifer's hammer y bueno esto que es be an exist pues bueno contiene nueve tracks nueve temas que son despampanantes tres de ellos son instrumentales empezando por el primero que es cosmovision que es este un pequeño instrumental por ahí este muy tenue muy muy este muy intrigante no para después ya darte lo que es este el golpe el golpe certero del heavy metal como lo es este real nightmares una de las canciones que más me gustó dentro del trabajo los coros la misma instrumentación este los mismos ritmos la misma este esencia y el folclor de esa canción está muy buena después de ahí vienen canciones como son of heart como antagon y fear of anubis que es un instrumental de casi seis minutos pero creo que pues la la instrumentación vale muchísimo la pena es entretenida es dinámica es un heavy metal que se degusta que te pone alegre te mantiene este al pendiente no de lo que va a pasar a continuación la misma vi anexis que es con el tema con el cual me parece cierra el material los rips iniciales la verdad es que están excelentes están muy buenos y desde ahí encaminando tu oído a cerrar con broche de oro como como se debe un muy buen material no de ahí todos la verdad es que está excelente hasta el tiempo de duración 38 minutos se me hace el idóneo para poder disfrutar de la banda desconozco si en sus trabajos anteriores este ya habían practicado este tipo de heavy metal si hay algo cambiante a lo que hemos escuchado el día de hoy con este lanzamiento lo desconozco en su totalidad pero yo en lo personal me llevo una grata sorpresa podiendo escuchar este lanzamiento disfrutando de este muy buen heavy metal que se escucha delicioso se escucha excelente y pues bueno la verdad felicidades a la banda por este logro felicidades por todo lo que han este cosechado a lo largo de su carrera musical por los tours que han tenido por los eventos que han podido este cerrar ellos como protagonistas dentro de lo que es su misma este su mismo estilo etcétera etcétera la verdad muchas muchas felicidades y pues bueno no nos queda más que disfrutar de este lanzamiento que está muy muy bueno te lo recomiendo absolutamente un poquito de heavy metal separándonos un poco de la rama extrema de la música pues siempre es bueno escuchar algo más relax pero de muchísima calidad y hoy lo hemos hecho con esto que es lucifer's hammer con este su cuarto título discográfico be anexos y bien amigos míos es así como llegamos al final de este vídeo recomendando reseñando opinando y este hablando un poquito sobre la escena latinoamericana del heavy metal en esta ocasión sobre lucifer's hammer que ya puedes escuchar este material principalmente en spotify las redes sociales digitales de música ya están disponible o bien disponible este material para que vayas lo escuches también te invito a que vayas a los perfiles oficiales de la banda para que vayas los apoyes por allá y disfrutes de lucifer's hammer por mi parte ha sido todo gracias por estar aquí en metalulis amigos míos por favor no olvides suscribirte compartir comentar etcétera etcétera y nos estaremos viendo en la próxima cuídense mucho yo soy eduardo cambio y fuera gracias